¡Jafar! ¡Jafar! ¡Princesa! ¡Ábrele! ¿Cómo puedo ser viejos? Los guardias aprendieron a un muchacho en el bazar siguiendo tus órdenes. Vuestro padre me ha encomendado mantener la paz en Ágrava. El muchacho es un delincuente. ¿Cuál fue su delito? ¡No puedo respirar! Pues... raptar a la princesa, desde luego. ¡Jafar! ¡Me quedé chato! Él no me raptó. Yo escapé del palacio. ¡Ah! ¡Cielos! Pero qué trágico acontecimiento. Si yo hubiese sabido... ¿Qué quieres decir? Por desgracia, la sentencia ya se ha llevado a cabo. ¿Qué sentencia? ¡La muerte! Fue decapitado. ¡No! Me apena sobremanera, princesa. ¿Cómo pudiste? ¡Ah! 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 ¿Cómo salió todo? Creo que lo entendió muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!